Me entrego a ti sin condición alguna Haz de mi vida entera lo que quieras Con tal que tu amor sea mi corretura Me despongo a pecar si lo quisiera No importa que me pida lo imposible Haría bien o mal si lo quisiera Sería capaz de un buen semente Al fin que tus brazos me durmieran Haría por mí con sinceridad Mil cosas y me las ordenan Me esclavizaría toda una eternidad Por solo mirarte de pena Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la diera Renunciaría a todo simplemente A cambio de tu vida Tú me quisieras A cambio de tu vida María, por fin con sinceridad Mil cosas y me las ordenan Me esclavizaré, todo en la eternidad, por solo mirarte de penas Mi vida vendería fácilmente, y cargaría la cruz si me la diera Renunciar a todo simplemente, a cambio de que un día me quisiera